China, el gigante asiático que ha alcanzado un liderazgo mundial incuestionable, sobre todo en los campos de la industria y la ciencia, ha demostrado uno de los más grandes desarrollos de la historia reciente que se expande por el mundo. China, el gigante de la economía mundial La República Popular de China, un país situado en el continente asiático, es la tercera nación más grande del mundo después de Rusia y Canadá. Los más de 1.400 millones de habitantes de China viven en una nación rodeada de extraordinarias riquezas culturales, costumbres, tradiciones y una descomunal arquitectura e impresionantes atractivos turísticos. En las últimas décadas, a China se le atribuyen muchas invenciones en materia científica, tecnológica e industrial, sumado al poder comercial y financiero, que son esenciales en el modelo de producción y transformación económica de ese país. Sin embargo, estos grandes avances del gigante asiático no son vistos con buenos ojos por algunas naciones. ¿Por qué Estados Unidos mantiene una guerra comercial contra China? Al encontrarse en declive con hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha lanzado una guerra comercial en contra de China. Desde la imposición de un sinnúmero de sanciones a los fabricantes de alta tecnología con el gobierno de Trump, hasta el avance en la inteligencia artificial 5G y el bloqueo de las cadenas de producción y exportación a otras naciones aliadas a Pekín. Estamos trabajando para dejar claro a China que, tras años de ataques a nuestra industria y de robar nuestra propiedad intelectual, el robo de trabajos y riquezas estadounidenses ha llegado a su fin. Mismas que se intensificaron con el gobierno de Joe Biden tras la prohibición de las inversiones en Estados Unidos de 59 empresas de tecnología de la nación asiática, incluida la compañía Huawei. Desde hace algún tiempo, Estados Unidos ha estado abusando del concepto de seguridad nacional y el concepto de Estado para imponer todo tipo de medidas restrictivas a compañías chinas, sin presentar ninguna evidencia sólida. ¿Cómo China ha superado a Estados Unidos en crecimiento económico? China ocupa la segunda economía más grande e importante del mundo, y se prevé que con la masificación de la inversión extranjera directa, las exportaciones e importaciones y la expansión de sus empresas transnacionales, en los próximos años lidera la posición número uno de los países con mayor poder adquisitivo. La economía de China en 2021 creció un 8.1% del PIB, más rápido que la mayoría de las principales economías, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Asimismo, posee unas sólidas reservas internacionales de aproximadamente 3.2 billones de dólares, superando a Japón y otros países, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional. China cuenta con el 60% de la producción minera y de todos los elementos de tierras raras que se utilizan para la fabricación de dispositivos de alta tecnología. ¿Cómo China se está abriendo al mundo? El aumento de la influencia de Pekín en el plano geopolítico ha dado un giro importante, y la relación con otros estados y gobiernos comprueba todo el potencial de China para liderar el nuevo orden multipolar. Los países alrededor del mundo deben unirse al multilateralismo real. Debemos quitar las barreras, no levantar muros. Debemos abrirnos, no cerrarnos. Debemos buscar la integración, no la desunión. Esta es la manera de lograr una economía mundial abierta. Por otra parte, el liderazgo de China ha permitido la adhesión de varias naciones de Asia Pacífico y América Latina a varios tratados de libre comercio, con la visión de megaproyectos. ¿Cuál es el vínculo de China con América Latina y el Caribe? El intercambio comercial entre América Latina y China no es un fenómeno reciente. Más allá de los intereses de Estados Unidos por aplacar la relación de la región con Beijing, se visibilizan los crecientes vínculos de cooperación en distintas áreas. La tecnología, las telecomunicaciones, industria, manufactura, ciencia, educación, militar y política. Las esferas de influencia económica comercial en el mundo que había antes, como por ejemplo Asia y China en particular, no aparecía. De ahora es predominante. Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo. En el contexto de la compleja coyuntura internacional de estos tiempos, la República Popular China es un importante elemento de equilibrio, estabilidad y salvaguarda de la paz mundial. La República Popular China está colocando miles de millones en África, en Asia, en América Latina. Son inversiones para el desarrollo de nuestro pueblo, que es una potencia que está creciendo sin hacerle daño a nadie. Igualmente, el reconocimiento del liderazgo económico de China se nota mayoritariamente en países como Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, México, Cuba, Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua. China hizo acercamiento a Nicaragua. El 10 de diciembre de 2021, ambos países restablecieron relaciones diplomáticas. A partir de ese momento, se apertura un precedente en la cooperación entre ambos estados, con el reconocimiento de una sola China. Aquí se está formando, está naciendo un nuevo mundo, donde habrá respeto entre las naciones, donde habrá cooperación entre las naciones. Ven a la República Popular China, llevando beneficio a estos pueblos en cuanto a desarrollo, en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología. China y Nicaragua han firmado varios convenios y acuerdos para la ejecución de diferentes proyectos de inversión, comercio, exportación, vivienda y energía, así como en campos de la tecnología, salud, educación, científica, comunicaciones, social y cultural, con el propósito de promover el desarrollo y garantizar mejores oportunidades para los habitantes de los dos países. El ascenso del gigante asiático en el mapa del poder global se prevé que marcará un nuevo panorama geopolítico frente a dos hegemonías en declive.